Suéltase el micrófono y hace la falla mejor Si en escuela quieren hacer rasos, por favor, tréndanse luego Yo les dejo un sendedor, Bayron manda tu flow, liciao, bala de león Por es que los primeros siempre marijones, por eso que las tristes tienen por weón Anda a lavarle la boca con jabón, antes de hablar más de los locas de mi población Me interesa el barrio bajo suroriente de Santiago, novato, tiemblan del sur Tocando sigo al bastón, convulsiones por escuchar tanto nuestras canciones Exacto, que yo tengo el don que aquí te falto Si naco, se manda una bicha a vender te calco Nefasto, nosotros y el hardcore tenemos un pacto Hijo de duda, tu chico es un viejo Un perro, los vatos falló y perdió nuestro rato Tu cliente, frente a frente, demuestra que trae algo en mente Este residuo es privado, aquí el asunto mucho más complicado Tu cliente, frente a frente, demuestra que trae algo en mente Este residuo es privado, aquí el asunto mucho más complicado Si quiere un fenómeno, prende el micrófono, rapea la zorra No era ginecólogo, préndanse fuego Te presto fósforo, mi toma no vos, compite en el hipódromo Lo que hablamos y lo que somos coincide Flugeo, cópiale a alguien, tú decide Lo que dicen y ellos mismos se lo creen Así que mata que tan rápido rapeen No hace falta tanta fanfarria, si hay la mente y la astucia necesaria Vuelta a la manzana, patraña paria, ya sabe De viol y varias santamalias, vida suicida, amor a la pirra Escribo en mi línea, tu forma se olvida Tengo la rima, la verso y la clica que califica Y el asunto se complica Tu cliente, frente a frente, demuestra que trae algo en mente Este residuo es privado, aquí el asunto mucho más complicado Tu cliente, frente a frente, demuestra que trae algo en mente Este residuo es privado, aquí el asunto mucho más complicado Nada más, 20 barrios, demuestra que trae el extraño Si no te pidas, mira Si no te pidas, mira Si no te pidas, mira